Hola, ¿qué tal? Vanessa, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno. Bien también, ya, ahora en tercero, ¿no? Porque creo que yo los conocí en segundo. Sí. Sí, ahora sí, ya. Sí, ayer que me asignaron el grupo dije, yo ellos los conozco. Entonces sí, faltan más. Aunque recuerdo que en la última clase nada más entró usted, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, aquí seguimos otra vez. Entonces, ahora corresponde el turno de estadística, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estadística? Bueno, en estadística, déjame borrar aquí. Toda esta parte. Estadística no es otra cosa. Voy a colocarlo aquí. Es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los datos y su posible interpretación. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es, de una serie de datos que nosotros tenemos en estadística, vamos a recopilar dicha información y evidentemente, pues vamos a tener que darle su cierta interpretación que le corresponde. Entonces, bajo esta idea es como vamos a inducirnos al estudio de la estadística, pero tenemos que como, como te lo diré, como que tenemos que compactar nuestro contenido a las semanas que dura el módulo. Entonces, por ejemplo, tendríamos como primer dato, los conceptos elementales de estadística. Ok. Segundo serían las medidas de tendencia central. Vamos a anotar, ¿verdad? Sí, por favor. En el número tres serían las medidas de posición. Ok. Y finalmente serían las medidas. Déjame ponerlo aquí primero ante las medidas de dispersión. Y finalmente serían las medidas de posición. Ok. Y con eso finalizaríamos toda la primera parte de estadística. Hay otra materia que se llama estadística dos, que seguramente yo también la voy a impartir. Entonces, le daremos continuidad a la cuestión de las medidas de posición que seguiría la prueba de hipótesis. ¿Dudas hasta aquí con el contenido? Ok, perfecto. Hazme saber cuando termines de anotarlo, por favor, Vanessa. Ok. Profe, una pregunta. Dígame. El día, el sábado dieciséis, ¿vamos a tener clases? Sí, acorde al calendario no se considera día de descanso oficial, pero ahí lo estamos negociando entre los profesores para que quizás nada más dejemos trabajos. Sin embargo, sí hay que ver cómo, por ejemplo, en donde tú estás, cómo lo celebran. Porque aquí en Ciudad de México se considera día de descanso obligatorio, pero no sé, allá en la frontera, bueno, sí, pues, está prácticamente en la frontera, ¿no? Recuerdo, es como ahora que hay en sábado, pero cuando ha caído entre semana, creo que también descansamos. ¿En dónde te ubicas tú, Vanessa, recuérdame? Nuevo León. Ok, 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 ok. Estás, déjame ubicarme geográficamente. ¿Estás muy pegada a la frontera o no? Sí. Ok, muy bien. Es que tendríamos que ver qué va a pasar aquí, ¿no? Porque sí tenemos que ver acorde al calendario. Según lo marca como un día de descanso, pero entiendo que para la universidad no se considera así, puesto que, por ejemplo, como ustedes mayormente están en la frontera con Estados Unidos y ya ves que en Estados Unidos no es como día de descanso obligatorio. Entonces, sí tendríamos que checarlo, pero créanme, estamos cuestionando con el director ahí para que nos otorgue el día a todos. Sí, tal vez que nada le preguntaba porque ese día tengo la quinceañera de mi hermana. Ok, ok, ok. Sí, entonces yo creo que no me podría conectar. Ah, no te preocupes. Mira, de todas maneras yo les avisaría en Classroom sobre la adecuación que se haga. O sea, si de pronto pensemos, nos dicen, pues ya queda elección de ustedes, entonces nada más dejaría como ciertos trabajos que sabemos que se hacen durante toda la semana. Ok. Sí, me pregunto de una vez porque ese día pues no voy a poder conectar. No, no te preocupes. De todas maneras, si llegas a ver clase, pues ya nada más es como siempre. Tenemos que ver, bueno, ponernos al corriente y sobre eso ya. Ok. Y ya quedó anotado. Ok, perfecto. Muy bien. Ana, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Una disculpa por la tardanza. No se preocupe. Gusten verla nuevamente. Igualmente, profe. Gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok. Bueno, forma de evaluación de la materia, pues ya sabemos que los rubros son como lo habíamos considerado desde que tomamos la materia anterior. Es el examen final que vale el 65% y el promedio de tareas que vale el 35%. Perfecto. El extra ya lo conocemos. Nuestro extra o nuestra ponderación adicional es un punto en la calificación final. Se tiene la cámara encendida en todas las sesiones del módulo. ¿Sale? Cabe mencionar también aquí que aunque se acredita el examen, la materia no está acreditada porque recuerden que para la universidad, y así lo voy a colocar, para el sistema de la universidad, se acredita, se acredita con 7. ¿Sale? Recuerden que 6 no es calificación aprobatoria como en los sistemas normales, sino que la universidad exige el 7 para que se pueda acreditar. Entonces, aún sacando 10 en el examen, sacarían 6.5, pero recuerden que la universidad prohíbe el redondeo para calificaciones que no se consideran aprobatorias. Entonces, a partir de 7.5 se puede aplicar el redondeo porque el 7 se considera la mínima para acreditar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, y como ustedes ya saben, pues, si hacemos las tareas, las tareas, de ahí sacamos el examen. Entonces, va en correlación ambas para que puedan acreditar fácilmente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con la forma de evaluar? Ninguna. No, perfecto. Ok, excelente. Continuamos entonces y déjenme hacer algunos adicionales, algunos puntos, puntos sobre la evaluación. Bueno, ¿qué debemos de considerar en esta parte sobre la evaluación? En primer lugar, sabemos que las tareas se dejan en domingo a las 4 de la tarde y se entregan el día viernes a terminar el día. Ya saben que ustedes tienen esa parte de hacer la tarea toda la semana. Y bueno, evidentemente, pues, ahora lo he movido a las 4 porque se acuerdan que siempre decía a las 11 de la mañana y la subía como al mediodía o a la 1. Entonces, dije, no, porque ya aquí estoy quedando mal. Mejor ahora la pongo a las 4 de la tarde y se entrega en el viernes al terminar el día. Si hay alguna eventualidad. Se posterga la entrega al día siguiente. Es decir, aquí, como ya le exageré con el horario de las 4, pero digo, no está de más porque saben que luego ocurren como ciertas situaciones. Si de pronto yo la subo 4 con 1, entonces la tarea ya se entrega hasta el sábado a terminar el día. Entonces, se les da un día adicional. ¿Dudas? Ok, perfecto. No, perfecto. Muy bien. Punto número 2. No se aceptan tareas a destiempo. Salvo por alguna justificación. Bien fundamental. Ok. Aquí, bueno, como siempre lo hemos comentado, la cuestión aquí es justo que no se permite, puesto que se les da mucho tiempo para poder entregarla, pero insisto, ya les había mencionado, porque no es la primera vez que tomamos curso, porque el último que tomamos fue matemáticas financieras. Entonces, bajo esa idea, ya sabemos que, pues, no se permiten, pero si hay alguna justificación, que sabemos que son las cuestiones laborales, es que de pronto, porque sabemos que tanto en Tamaulipas como en la parte norte siempre trabajan demasiado, es decir, las empresas son muy dadas a que vamos a hacer inventario, hay mucho trabajo en la semana por la cuestión fronteriza. Entonces, si de pronto hay alguna situación así, no tengo problema, pero que sea bien justificada. Ahora, punto número 3. Las retroalimentaciones generales se dan el día sábado y las particulares el domingo en Classroom, ¿sale? Entonces, recuerden, es como siempre lo hemos trabajado, si de pronto veo que el error es muy recurrente en la mayoría, explico el problema en clase, y si de pronto no tengo ninguna como cuestión, entonces lo dejamos hasta el domingo, que es el domingo que les doy la retroalimentación particular, en los comentarios que ya lo han visto, siempre lo pongo, por ejemplo, hola Vanessa, ejercicio 1, te equivocaste en tal cosa, o por ejemplo, hola Ana, ejercicio 3, te equivocaste en hacer dicha operación. A eso me refiero con las retroalimentaciones particulares. Entonces, saben que siempre hasta el domingo es cuando ya se entrega todas las tareas y por eso no se permite la tarea de estiempo porque yo termino de dar las retros hasta el día domingo. Y ya de ahí iniciamos nuevamente con la otra tarea. Bien, se les recuerda que el módulo de septiembre está a cuatro sesiones, ¿sale? Ahorita, antes de que entrara Ana, comentábamos con Vanessa que no sabemos todavía si el 16 los van a dejar descansar, el 16 de septiembre que cae en sábado, pero entendemos que, por ejemplo, digo, aquí donde yo estoy, pues se maneja como día de descanso oficial, pero generalmente en los estados que colindan con el norte no se da esa concesión puesto que son como más, como que están más enfocados en que, bueno, tenemos cierto trabajo que entregarle a la frontera, entonces como que no se descansa. Sin embargo, si hay alguna cuestión que sepa yo o que nos avisen desde rectoría, entonces ya yo les comentaría el mismo viernes, les comento a más tardar. Les comento que se decidió para que no tengan así a bien considerar todas las festividades, ¿sale? Sabemos que de pronto puede ser un día para estar con sus familias, etcétera, sin embargo, pues vamos a ver qué nos dice la escuela, ¿vale? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Bien, ahora continuamos entonces. Otra cosa que debemos de comentar es justo las tareas en forms se entregan con captura de terminación. Esto, reitero, no es nuevo para nosotros porque ya lo hemos tenido incluso en esta primera etapa que son los conceptos elementales de estadística. Les voy a dejar un cuestionario en el cual ustedes van a tener que adjuntar dicha captura que si ustedes recuerdan cuando tomamos matemáticas financieras es nada más le doy en enviar y dice se envió tu respuesta se ha registrado tu respuesta le toman una foto y lo adjuntan en la asignación de clase, ¿sale? Reitero, las tareas pero también aplicaría en el examen, ¿sale? Déjenme aquí voy a ponerlo entre paréntesis aplicable en examen. Muy bien Preguntas hasta aquí con el punto número 5 Bien Cabe mencionar que como lo hemos comentado en otras ocasiones no existen trabajos extras o reposiciones de exámenes bajo ninguna circunstancia y más, por ejemplo si yo ya he terminado más y yo ya he terminado de pronto de calificar o bien sin el examen si el examen fue una cuestión en que se les fue la luz porque ya sabemos que a veces están las fallas de luz correspondientes al clima ahí sí ahora yo como voy a dar cuenta que fue un problema de luz o que fue un problema en el cual ustedes pues se equivocaron y realmente no respondieron bien bueno porque en el informe que nos envía a nuestro correo electrónico institucional nos indica qué fue lo que pasó entonces de hecho el mismo formato dice que fue falla técnica en caso en que haya sido por falta de luz sin embargo reitero yo creo que con ustedes yo nunca he tenido ese problema creo que todo se ha dado bien entonces yo espero que continuemos de esa forma ¿vale? ¿dudas hasta aquí? ok ahora como siempre les pregunto aunque reitero también lo podemos negociar digo yo lo coloqué en el tablón en la mañana en que si ustedes querían las horas continuas yo no tengo problema me gusta más así y que así vamos haciendo todo más rápido pero por usos y costumbres tengo que preguntar si quieren las horas continuas o como lo indica el sistema de la universidad son los 40 minutos de clase 20 de descanso y así nos vamos como ustedes lo decidan yo no tengo mayor problema para mí continuas está perfecto ok excelente sí yo creo que así es también muy bien perfecto entonces hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a la evaluación y a la introducción de nuestro de nuestra materia todo bien profesor dice todo bien perfecto muy bien muy bien pues entonces vamos a comenzar con nuestro primer tópico el cual son los conceptos elementales de estadística entonces voy a cambiar de diapositiva ahora sí vamos a empezar allá a anotar todo para que tengamos las herramientas para presentar nuestra tarea en esta ocasión van a ser dos tareas la primera son sobre los conceptos elementales de estadística que va a ser un formulario y la segunda es sobre las cuestiones prácticas que hacemos porque tenemos que ver representaciones de la información en estadística y tenemos que ver como ciertas cosas que van a una llamadas a las definiciones ¿vale? bien entonces vamos a colocar como título conceptos elementales de estadística bien comenzamos con el concepto de estadística entonces entonces ¿qué es la estadística? bueno en definición es la rama de las matemáticas aplicadas que estudia el análisis proyección y decisión de una serie de datos en diversos en diversos en diversos contextos entonces mayormente cuando hablamos de una cuestión de tendencia nosotros hablamos de una estadística por ejemplo si nosotros decimos a ver cuántas personas tienen cuenta de TikTok ¿no? entonces ahí hablamos de un análisis yo quiero saber mi proyección aquí sería bueno el análisis sería saber cuántos tienen aquí cuenta de TikTok proyección sería cuántos lo tienen y una decisión es por ejemplo que yo diga ah bueno pues entonces como la mayoría tiene TikTok entonces vamos a hacer como un vídeo en conjunto explorando los conceptos elementales de estadística entonces me baso en algo que se le llaman datos que esto es un concepto sumamente importante dentro de la estadística ¿sale? bien ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? ninguna ok excelente vamos ahora al concepto de población en estadística una población es el total en el cual se quieren estudiar los datos ¿sale? entonces si por ejemplo hablamos de población podemos preguntar a ver ¿cuántas personas en México consumen refresco? entonces evidentemente la población es todo México pero yo puedo hablar de una población todavía más grande si yo digo ¿cuál es la población de América que toma refresco? entonces me estoy basando en un continente en particular es algo muy muy grande pero a veces el estudiar a una población es muy complicado por ejemplo pensemos cuando se nos viene a la mente la palabra estadística pensamos en el INEGI recordemos que el INEGI es el órgano encargado a nivel social para contar cuántos somos cuántos hombres cuántas mujeres cuántas personas viven en situación de pobreza o cuántas personas tienen teléfono cuántas personas es decir está investigando todo pero a veces no es como muy viable estudiar a toda la población ¿por qué? porque hay incluso zonas que son de difícil acceso por ejemplo si nosotros decimos vamos a hacer un censo en Chihuahua pues sabemos que una zona de difícil acceso es la Sierra Tarahumara entonces evidentemente o bien ya ya logramos llegar allá pero no todas las personas tienen esa confianza de dar los datos entonces también pueden mentir nos enfrentamos justamente a que nuestra población puede fallar ¿por qué? porque no estamos considerando a todos o por ejemplo pensemos yo hago un censo aquí en Ciudad de México en una alcaldía primordialmente y el día siguiente ya muere y por ejemplo pensemos yo presento mis datos ya no van a ser consistentes entonces a veces el estudiar a la población es muy relativa reitero la población es lo total que se quiere estudiar pero a veces está sujeto a ciertas interpretaciones o a ciertos contextos o ciertas circunstancias que la pueden afectar entonces para librarnos de eso vamos a tomar el siguiente concepto que es el concepto de muestra y muestra por definición es la parte de una población que está sujeto a errores entonces ¿a qué me refiero con esto? bueno cuando ya no es posible el verde pronto a toda la población tomo una muestra ¿sale? entonces es decir tomo una partecita de la población quizás por ejemplo si mi problema inicial era ¿cuántas personas en México consumen refresco? ok me voy a basar de pronto en tomar a las personas del estado de Chiapas por ejemplo entonces ya tomé una parte de México para poder hacer mi estudio pero dice aquí que está sujeto a errores ¿qué tal que en Chiapas no consumen refresco? entonces ya mi muestra por ejemplo si yo digo solo el 16% de la población en México consume refresco eso es un error porque eso es mentira no sucede de esa manera o se puede estar sobrevalorado ¿a qué me refiero? si yo voy a estados por ejemplo como Colima que se considera estadísticamente el estado que más consume refresco entonces ahí está sobrevalorado porque yo puedo decir ah bueno me arrojó que la mayoría de ellos toman refresco entonces yo puedo inducir a que el 98% de la población en México toma refresco lo cual también está sobrevalorado ¿por qué? porque también puede estar sujeto a que no sea verdad aclaro el que de pronto fallo no muestra al menos aquí ahorita en el primer curso de estadística todas nuestras muestras van a ser perfectas y no van a fallar en estadística 2 cuando lleguen a fallar vamos a hacer algo que se le llama prueba de hipótesis es decir ¿fue viable tomar esa muestra o no? pero ahorita lo que corresponde la muestra está perfecta todo bonito y bello se tomó parte de la población y nos arroja buenos resultados entonces desde el punto de vista por decirlo así geométrico una población reitero es algo muy 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 grande aquí está esa sería nuestra población lo que está de color verde y la muestra sería en todo caso una parte que se toma ahí está entonces reitero esta es la muestra déjenme aquí tenemos la muestra y el de color verde sería la población ¿vale? ¿preguntas hasta aquí? una profe perfecto déjenme colocar aquí los nombres para que no nos vayamos a confundir ok aquí está la población y déjenme extender un poquito más para que quepa el nombre y adentro tendríamos la muestra muy bien ahora hablamos de un concepto que no hemos definido aún y esos son los datos que ahorita voy a dar la definición entonces aquí recordemos una muestra es lo que está dentro de una población ¿dudas? ok excelente muy bien voy a continuar salvo que alguno de ustedes me comenten lo contrario si no han terminado nada más indíquenmelo y no tengo problema en esperarlos ok bien continuamos gracias muy bien vamos ahora a hablar justamente de los datos ¿qué son los datos? bueno los datos vamos a ponerlo así datos es todo aquello objeto de estudio que representa un contexto es decir me refiero a que si yo abordo el ejemplo que mencioné anteriormente con el saber cuántas personas consumen refresco en México entonces ahí estoy hablando de un dato el decir cuántos estoy pidiendo un número estamos de acuerdo que si yo digo cuántas personas consumen refresco en México no puedo decir amarillo eso no tiene sentido el dato siempre debe de ser consistente con la muestra o población que estoy tomando pero si yo pregunto ¿cuál es el color favorito? por ejemplo que Vanessa mencionaba de 15 años ¿cuál es el color favorito de una mujer que quiera hacer sus 15 años para el color de vestido? entonces ahí no vamos a decir 25 estamos de acuerdo que nuestros datos no serían consistentes con lo que estoy preguntando ahí podemos decir rosa amarillo azul etcétera ¿sale? entonces por eso lo que nos dice el concepto es objeto de estudio eso ya lo entendimos que es tenemos que dar como cierta respuesta y dice representa un contexto es decir el contexto por ejemplo en lo que acabo de mencionar es justo los colores y en el anterior es su número ¿sale? entonces esos son los datos ¿sale? bien los datos y déjenme colocarlo aquí los datos se clasifican por su tipo y su orden de aparición vamos a empezar con la clasificación por el tipo ¿sale? más adelante vamos a ver aparición más adelante vamos a ver la cuestión del orden de aparición que esa es más sencilla todavía entonces vamos a comenzar clasificación de los datos por su tipo ok déjenme aquí voy a cambiar de color esta como subtítulo y lo voy a poner en medio ¿sale? entonces el primero que tenemos son los datos cualitativos que por definición son aquellos datos que expresan una cualidad ¿sale? por ejemplo si yo digo vamos a suponer estatus social uno puede decir ah soy soltero soy casado divorciado dejado es decir estoy externando una cualidad no estoy diciendo ¿cuál es tu estatus social? 26 no tiene sentido porque estoy pidiendo una cualidad si yo pregunto ¿cuál es la la quesadilla que te gusta más por ejemplo? ¿no? entonces estoy pidiendo una cualidad ¿cuál te gusta más? o de pronto si yo digo a ver en una feria que se da mucho en el norte las ferias en una feria ¿cuáles son los juegos en los cuales participas? y entonces damos una una expresión o una descripción de la misma entonces reitero los datos cualitativos son aquellos que expresan una cualidad ¿dudas hasta aquí? ok excelente ahora dentro de los datos cualitativos tenemos otra subclasificación y en este caso empezamos por los cualitativos nominales que son aquellos datos que expresan una cualidad pero no llevan orden es decir si yo digo color favorito estamos de acuerdo que no hay un orden es decir que no estoy indicando como la cuestión de que primero sea el azul después el rojo no solamente estoy escribiendo una cualidad pero no estoy implicando un orden ¿vale? y tenemos los cualitativos ordinales estos por ejemplo son aquellos datos que expresan una cualidad en un orden específico bien si yo pregunto el estatus social de una persona es un ejemplo de un dato cualitativo ordinal porque el que yo diga soy casado quiere decir que antes yo fui soltero ¿se me explico? o puede ser que yo antes haya sido soltero o que yo sea divorciado o que sea dejado por ejemplo entonces hubo algo antes ¿si me explico? otro ejemplo de los datos cualitativos ordinales son los colores de las banderas por ejemplo es importantísimo aunque nosotros digamos a nuestra bandera ahora que entramos en septiembre nuestra bandera tiene tres colores pero los tenemos que mencionar por el orden de aparición va primero verde blanco y rojo sería absurdo que yo dijera rojo, verde y hay blanco no representa nuestra bandera estamos de acuerdo representa un orden quizás pueda ser la bandera de otro país ¿vale? entonces ahí hablamos de una cuestión cualitativa ordinal porque tenemos que llevar un orden hasta aquí ¿tenemos alguna pregunta de lo que acabo de mencionar? no ninguna ok perfecto insisto cualquier duda con toda confianza deténganme estos son conceptos teóricos pero si necesitamos entenderlos bien para que no nos vaya a confundir incluso por ejemplo en una tarea anterior que puse a otro grupo colocaba es un ejemplo de datos cualitativos ordinales y una de las respuestas era justo los colores de una bandera pero no lo habían entendido hasta que les explique pues estamos de acuerdo que deben de llevar un orden los colores porque si no representan banderas distintas y evidentemente propicia a que sea otro país ¿vale? ¿dudas hasta aquí con los datos cualitativos y su subclasificación? no ok excelente voy a continuar salvo si alguna de ustedes me comenta lo contrario yo espero sin problema todo listo ok continuamos ahora con los datos de forma cuantitativa déjenme borrar esta parte y vamos a iniciar con los datos cuantitativos ok son aquellos datos que expresan una cantidad cuantificar significa dar un número entonces por eso decimos que expresan una cantidad ¿sale? si por ejemplo yo digo ¿cuál es la edad que tenemos? entonces no podemos decir amarillo ¿vale? porque no es un dato que se ajusta a lo que estoy preguntando tiene que ser el resultado un número si yo digo estatura de una persona no podemos decir soltero porque no tiene sentido acorde a lo que estamos hablando y los datos cuantitativos a su vez se clasifican en cuantitativos discretos y cuáles son los datos cuantitativos discretos pues son aquellos datos que expresan una cantidad finita de resultados es decir si nosotros hablamos por ejemplo de número de hijos que pueda tener una familia estamos de acuerdo que podría ser unos bueno podría ser cero uno dos tres pero no podemos pensar en cuestiones como veinte treinta y cinco hijos porque incluso desde el punto de vista biológico no es posible entonces por eso dice que es una cantidad finita de resultados ¿vale? porque nada más se permiten ciertos números de valores ¿dudas hasta aquí? lo mismo ocurre cuando hablamos por ejemplo de la edad de una persona no podemos decir tal persona tiene trescientos cinco años es decir es un número finito porque sabemos que está en función de algo llamado la esperanza de vida ahora quiero que noten como todos estos ejemplos están relacionados con nuestra cotidianidad es decir es algo que lo vemos muy a menudo pero quizás no lo nombramos como debe de ser entonces la edad es un ejemplo que evidentemente por ejemplo si hablamos de hasta mil novecientos doce la esperanza de vida era de cincuenta años hoy en día se ha extendido un poquito más pero no ha llegado a los mil años eso no es posible por eso seguimos diciendo que es una cantidad finita de resultados y tenemos los datos cuantitativos continuos ¿cuáles son los datos cuantitativos continuos? pues son aquellos datos que expresan una cantidad infinita de resultados por ejemplo si yo digo vendo celulares y vendo números telefónicos estamos de acuerdo que la cuestión de cómo los asigne o cómo asigne números telefónicos pues es muy muy infinito porque varía cada número que yo pueda cambiar evidentemente representará un nuevo número ¿sale? los números telefónicos son ejemplos de datos cuantitativos continuos porque pueden ser expresados de manera infinita es decir yo puedo poner primero el cinco después el cuatro enseguida pongo el tres y así sucesivamente hasta aquí ¿tenemos alguna pregunta? no ok excelente tengo menos de un minuto voy a reiniciar la sesión no olviden ingresar por el enlace que está en el tablón ¿vale? y ahorita nos vemos gracias gracias